Diccionario. Arroba diccionario. Potable, es un adjetivo que se utiliza para describir un líquido, especialmente agua, que es apto para el consumo humano sin causar daño a la salud. El agua potable es aquella que ha sido tratada o que se encuentra en su estado natural libre de contaminantes, bacterias u otras sustancias que puedan ser perjudiciales. La potabilidad del agua es esencial para la vida diaria y la salud pública, ya que el acceso a agua potable es fundamental para prevenir enfermedades y mantener un nivel de vida saludable.